Vagando por las calles Mirando la gente pasar Gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inutiles que traté de entender O intentar quizás sus actos Eres un rey extraño La, 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 la Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Disatisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inutiles que traté de entender Hoy vuelve a dar quizás sus actos Eres un rey de un año La, 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 la Un rey de pelo largo Vagando por las calles Mirando la gente pasar Gente pasar El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va La, 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 la azul No tiene Jah ¡Gracias!